Hoy terminamos nuestro recorrido por el río Cali, en un área donde prácticamente ese afluente desaparece para convertirse en un caño de aguas negras. Primero recordemos su origen en los farallones de Cali. La realidad del río es que de su nacimiento ya comienza a tener problemas, pues el agua la usurpan y la usan para el riego de cultivos. El desespero por el agua te lleva a coger como sea. Si yo soy agricultor, busco el agua como sea, meto la manguera a la cañada y como no hay quien controle, entonces todo el mundo toma el agua que quiere. Quienes conocen el estado de la cuenca aseguran que esta crisis se venía a venir y nadie hizo nada para meterle la mano al río Cali desde aquí, desde su mismo origen. Cali no ha tenido una planeación, no existe una política pública de agua, no hay un plan estratégico para el agua. Todo es soluciones improvisadas y llegó el momento crítico y cogió a la ciudad con los calzones abajo. Y aunque el agua que baja de la montaña es poca y en la boca toma hay déficit para sufrir el acueducto de Cali, aquí el recurso es limpio y cristalino, al punto que muchos lo aprovechan recreativamente. Pero ya en la zona baja, el Cali prácticamente se convierte en una verdadera cloaca. Las conexiones ilegales son las que más desechos depositan al río. Desde que viene de la montaña viene sano, viene bonito, viene claro, viene tranquilo hasta ciertos sectores, de ahí para acá le empieza a volverse turbio. Una historia que conocen muy bien los líderes de los barrios aledaños al río Cali. Hay mucha conexión equivocada, con intención o sin intención, pero la hay. De todas formas, en estas épocas sería el momento real de mirar a ver, en tiempo real, mirar a ver qué es lo que está sucediendo y quiénes son los que han hecho ese tipo de desagües al río. Irónicamente, y aunque parezca increíble, en el río que muere lentamente, aún hay vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!